Tenemos otro invitado ahora que cambia rotundamente de tema, no le podemos pedir que cante, porque creo que no canta, a lo mejor lo hace bien. Cuando vino por primera vez le preguntábamos sobre problemas económicos. Después le agregamos economía y finanza, porque me dijeron que son dos cosas distintas. Y ahora le vamos a tener que agregar economía, finanza y política. Luis Pérez, ¿cómo estás Luis? Buenos días Miguel Ángel, muy bien. ¿Te gusta agarrar toda la franja? Y no es que la agarre yo, la soportamos a toda la franja. Los argentinos lamentablemente, los que vivimos acá y trabajamos acá, tenemos que a veces padecer, a veces disfrutar también. Ahora, ¿cómo ves la situación? Es una situación muy crítica, porque la situación económica, la situación económica no permite ninguna salida a la vista digna o más o menos con posibilidades de éxito, porque es muy difícil, salvo un gran sacrificio de la sociedad que creo que como está compuesto hoy la alternativa política no tiene una salida inmediata ni tan fácil. Yo veo que, bueno, así en términos generales le digo, ¿no? Empecemos a hablar primero por el dólar, que es el dólar, es el barómetro que indica si estamos bien o estamos mal. ¿Y ese barómetro nos está diciendo que estamos mal? Que estamos mal, porque toda la batalla está, con los controles que hay en este momento, están diciendo que si le tocamos algo, el dólar se dispara. Al dispararse el dólar, no es que se dispare el dólar, nuestra plata se diluye, no vale nada nuestro dinero, no vale nada. Ahora, Luis, el dólar por sí solo no tiene piernas, no camina, no hablan, ¿quiénes son los que mueven esto? Bueno, el primer causante de esto es el gran déficit fiscal que tiene la Argentina, o que tuvo, que viene de arrastre, un déficit fiscal pavoroso, que primero se tapó con reserva, después se tapó con deuda y ahora no podemos tomar crédito ni tenemos más reserva. No sé si es claro. Ah, pero llamó Trump, dice, por teléfono. Sí, bueno, pero con una llamada no soluciona la vida. Digo, que se aseguren que no sea un imitador, ¿no? Bueno, bueno. El tema del déficit es que tenemos, obviamente, en una familia si gasta más de lo que cobra el sueldo el padre, no alcanza. Es la contabilidad básica. Básica. Hace años que venimos, desde la democracia tenemos ese problema. Lo que pasa es que una cosa es tener un déficit de un 1% del PBI, y otra cosa es tener déficit del 6, 7%, como nos dejó el gobierno anterior. Y ese déficit pasa por cantidad de subvenciones, de... Bueno, yo voy a esto. Tenemos 8 millones de trabajadores, creo algo así, que pagamos nuestros aportes, y 22 millones de cheques que emite el Estado hacia otros argentinos, que algunos no trabajan nunca, otros trabajaron, otros se jubilaron sin aporte, otros son sueldos o jubilaciones de privilegio, subvenciones de todo tipo, pensiones de invalidez en una provincia que había más pensionados que... ¿Y el numerario de personal que toma? También. También. Una biblioteca del Congreso que tendría que tener 5 personas tiene 3.000 sueldos, o 2.000, no sé. ¿Qué es el 1%? Cosa insólita, y nadie reconoce eso ni la quiere arreglar, porque al quererlo... Después tenemos la corporación también, otro de los problemas, la corporación de las empresas, es una, que no quieren... Hay grandes empresas que no quieren perder su status quo, digamos, o su rentabilidad. Pero también tenemos la corporación sindical, que es una cosa de loco, no quieren... Que se comportan igual que la empresa y quizás puedan... Son todas empresas, básicamente son todos capitalistas y empresarios. Entonces no permiten, qué sé yo, que hay que aumentar sueldo y no permiten que se tome gente, o eso al aumentar, al ser costoso el salario, no tanto el salario, sino al salario hay que agregarle todas las leyes sociales, las cargas sociales que fueron impuestas por nuestro querido Congreso. También, eso es lo que se cree que la plata no se genera solo. Y ahora hablan de una concertación que uno, me imagino, supone, como lo dice el diccionario, que es una forma de juntar a la gente que puede opinar sobre un tema tan delicado como este, para que entre todos elaboren algo que cobrezca la patria. Esto es de un manual del año 40. Sí, 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 exactamente. Sí, o anterior, no sé. ¿Más viejo? Es más viejo que el saludo. Sí. Entonces, esa concertación tiene un... Sí, es como una aspirina para la economía argentina. Posiblemente se haga por seis meses, tres meses, cuatro meses, y cuando llega a su fin, que está la solución, las medidas de fondo son bajar el gasto público, fundamental, es fundamental. Hubo países que tuvieron que hacer eso, bajaron los sueldos del personal, los sueldos de todas las líneas políticas, pero no bajarlo, bajarlo a la mitad, porque con los semejantes sueldos que paga el Estado no podemos... No, 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 es imposible. Y bajar los sueldos a las empresas privadas, bajarle los costos laborales, que serían... Bueno, hay conquistas que han logrado las agrupaciones sindicales, que hoy por hoy son imposibles de pagar, o hacen deficitario cualquier emprendimiento, cualquier empresa, porque todo el mundo se llena la boca hablando de las pymes. Resulta que a las pymes la están apretando hacia abajo, en vez de darle un plan o algo. A mí me impactó negativamente la rápida reacción de gobernadores cuando le habían suspendido el IVA y demás. En una medida de emergencia que había votado el Congreso hace pocas horas. Todos somos buenos con la plata de los demás, pero cuando no nos toquen el bolsillo, chillamos todos. Así, las provincias se comportaron horriblemente mal y nadie lo dice. No hubo gente que salió a decir, salvo algún periodista, pero el gobierno que tendría que haber dicho realmente lo que pasaba, no se animó a decirlo, no sé si por las elecciones, por esto, por lo otro. Al final no se volcó en voto, no se volcó en nada. No, y la corte inmediatamente le falló a favor. Bueno, ahí tenemos el combo completo, digamos, con la corte opositora, digamos, a todos los programas de mejora o de probar, porque si no, no mejoramos más. Si no probamos y no hacemos quitas, hay que quitar privilegios en este país. Claro, pero el enfoque de alguna gente... Nosotros queremos disfrutar de los beneficios, pero no tenemos obligaciones. Siempre queremos beneficios, derechos y no obligaciones. Y eso es lo que nos pasa básicamente, ¿no? Yo veo que no lo veo muy cerca. La llegada al Fondo Monetario Internacional, que tanto fue criticada y usada como bastión de propaganda política, ¿fue una equivocación del gobierno anterior o era la única salida que había? En mi opinión era la única salida que había, porque se nos habían cortado los créditos. Además, yo le digo, si usted va al Fondo Monetario, va a tomar crédito a un banco. Un banco de emergencia mundial con tasa subvencionada o muy baja. Subvencionada sería en la Argentina, pero es muy baja a nivel internacional. No sé si está el 4 o 5%. Y si va a la que no había, ya se habían retirado, se retiraron porque somos no confiables nosotros. Claro. Sobre un país quebrado. Esa hubiera estado tres veces más cara esa tasa, si nos hubiesen prestado. Entonces fue una racionalidad, porque en el mundo, en este momento, a este gobierno que está terminando, se le cortó en pleno desarrollo, se le cortó el tema del crédito mundial, porque hubo una crisis internacional, y bueno, la ligó este gobierno. En otra época, por ahí nos favorecían las cosas, ¿no? Hoy no. Claro, ahora... Ahora el que viene, el que viene, se encuentra con un problema. Sí, porque va a empezar que, ya lo dijo Kicillow, que la provincia era tierra arrasada. Bueno, él dejó el país arrasado cuando se fue, porque fue lamentable. Yo espero que este chico reaccione y se ponga a trabajar de gobernador, porque si sigue haciendo campaña política como está todavía, no le va a ir muy bien. O por lo menos lo van a hacer para los problemas. Claro, a pesar de declaraciones como el señor Varadel, que dice a partir de marzo hay que empezar las clases y no perder... Ahora dice eso. Lo estarán imitando, dije, no, era él. Era él, con su grupo sanguíneo y tal. No puedo creer que ese fanatismo político llegue a tal magnitud de perjudicar a un país, porque en definitiva no se perjudicen, perjudicamos todo por un fanatismo político. Yo creo que algún día tendrá que superarse eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, pensamos en el campo, y otra vez el campo, pero ¿y el campo? Otra vez más. ¿Podrá ser algo? Al campo le podrán sacar un 8, un 10% más de lo que dio, de lo que está dando hoy. Sí, pero el campo después no le va a sembrar la cantidad de hectáreas que necesita, porque ya hay zonas en la Argentina que son rentables en tanto y en cuanto tengamos un precio. Otras zonas que no son tan pampa húmeda como decimos nosotros, porque la pampa húmeda siempre da, o casi siempre da, porque el no este año que pasó el anterior, fue una sequía tremenda, nadie sacó nada. Para remontar esa gran sequía necesitamos en el campo dos o tres años, porque no es tan fácil reponerse después de un mazazo de eso. Bueno, hoy quieren sacarle al campo otro poco, no sé, todavía no lo dijeron, pero lo van a hacer, obviamente. Pero lo dejaron trasciender. Sí, lo dejaron trasciender. Y hay algunas propuestas, como aquel que tenga más de una casa, que tendría que poner... Bueno, esas son... Es una picardía, porque en definitiva no se le puede adjudicar a quien ha sido electo, pero que tenga gente opinando en su nombre, o representando un sector de... Algunas son las... Ahuyenta, ¿no? Ahuyenta, y ahuyenta a gente del país, porque hay gente que se quiere ir a vivir a otro lado. Y la juventud, ni hablar, que tiene posibilidades, que tiene estudios o posibilidades, se va de este país. Y bueno, nosotros seguiremos atrayendo a los narcotraficantes, a los chorros, como este gobierno que se va, peleó mucho contra eso, lo frenó, frenó esa embajada de delincuentes que teníamos siempre entrando al país. ¿Qué queremos? ¿Abrir otra vez las puertas? ¿Qué queremos hacer? Y bueno... Dejar la lucha esa... Porque eso hay que continuarlo permanentemente. No es cuestión de un periodo. Sin duda, pero además es lo que nos puede llevar a la ruina directamente. ¿No? La ruina... Seguro. No solamente económica, sino moral también. Moral, sí, moral. ¿Por qué? Moral. Porque las próximas generaciones, ¿qué van a hacer? Con un país devastado y lleno de delincuentes. Porque la verdad, fíjese, bueno, el ejemplo lo tenemos más arriba en Venezuela y todo eso. Así que, no sé, espero que nos lleguemos a ese nivel. Creo que la sociedad nuestra no está preparada para seguir haciendo lo que ha sucedido. Va a frenar eso. Esperemos. ¿Se acuerda la manifestación que hubo para avivarlo al presidente? ¿Se acuerdan? Ese sábado que la gente espontáneamente salió. Cuando se dio cuenta, él se fue, se hizo toda una campaña que le fue muy bien porque lo votaron mucho en el interior. Lo que pasa es que hay sectores que tenían el agua hasta el cuello, no lo atendía a nadie y volvieron a votar a esa gente. Eso es lo que desconcierta, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, ¿dónde estuvo el error máximo del gobierno? No supo informar en su momento con claridad. Decir, señores, las condiciones internacionales hacen que vamos a tener que pasar miseria. Exactamente. Eso es fundamental. De entrada no supo informar. Pero además no informó todas las cosas que hizo. Y le hizo muchas cosas bien. Hizo un montón de macanas también. Pero hizo muchas cosas bien. Y no las informó, no, no, no tuvo, no sé, no tuvo interés en informarla. Por ejemplo, las mejoras de rutas, de esto. De todos lados hubo mejoras, en todos lados. En las vías férreas en el norte que se han hecho... El famoso Belgrano-Norte. El Belgrano se hizo una conexión hasta el Paraná. Es muy importante. Vaca muerta que había arrancado con mucha... Ahora parece que tiene problemas. Ahora tenemos problemas porque, claro, son medidas políticas ahora que tomó con el tema del precio del petróleo, del petróleo interno. Y, bueno, en cualquier momento, ahora, el mes que viene, lo van a liberar. O una cosa o la otra, ¿viste? O pagamos el petróleo lo que vale o Vaca muerta se va. O sea, se para. Y nosotros no... Eso es uno de los recursos que nos mantiene con entusiasmo a la Argentina. Y si se paga lo que corresponde, va a caer todo en las espaldas de la gente que trabaja. ¿Y si? Sí. Porque es muy fácil decir, usted tiene que bajar las tarifas, no cobrar los aumentos y demás. Sí, sí. ¿Y quién lo va a pagar? El Estado, pero el Estado lo pagamos todos. Pero ahí va a entrar a funcionar la maquinita. Seguramente. Entonces, es difícil el comienzo y es difícil el futuro nuestro, si no hay el sacrificio que vos mencionabas recién, que tendría que haber más anunciado el gobierno anterior, que no quiso perjudicar tanto a la gente, quiso ser más moderado, que eso resulta que tuvo que tomar... Alguien decía, no hay que dar malas noticias. Bueno, pero tampoco se puede estar en la pavada. Se puede engañar a la gente. Sí, la verdad, yo, por supuesto, como argentino deseamos que le vaya a vivir lo mejor posible. Por supuesto. Pero no sé dónde va a obtener recursos para mejorar la vida nuestra, ¿no? Y además tenemos que exportar al mundo, tenemos que seguir... Ahora tenemos una balanza comercial positiva, eso es un buen síntoma. Es un buen síntoma, pero ¿sabe por qué? Porque el dólar es inalcanzable. Vendemos más de lo que compramos. Entonces, el turismo también se dio vuelta, es decir, vendemos más turismo de lo que nosotros usamos. Y bueno, tendremos que dejar de ir a Europa por una época, por un tiempo, ¿no? Porque cualquiera iba a Europa también acá. El cierre de la posibilidad de comprar los dólares libremente es una cosa que va a llegar a ser total. Ahora, ¿cuántos? ¿Cuál es el...? 200 dólares para los que tienen cuenta corriente en el banco. Y 100 dólares para uno común. ¿Y con qué periodicidad puede sacar? Una vez por mes. Una vez por mes. Es cero prácticamente, se ha terminado en cero, porque no hay más dólares, se terminaron los dólares. Bueno, entonces, en la medida que se puede recuperar la economía, que tengamos balanza comercial positiva. Pero el tema es la otra balanza que se jactaba Kirchner cuando fue presidente, que decía, tengo balanza comercial positiva y balanza, ¿cómo se llama la otra? Bueno, no me acuerdo en este momento. Es decir, de toda la economía, también positiva. ¿Del Producto Bruto Interno? Claro, siempre positivo. Entonces, eso era que el costo de... No había déficit fiscal, es decir, que había superávit fiscal. Había superávit comercial y superávit fiscal. Y bueno, eso se perdió hace tiempo, el fiscal. Porque, por lo que hablábamos recién, la cantidad de empleados públicos que tomábamos, fue un error jubilar a dos millones de personas sin aporte. Yo no digo que merezcan o no tener un recurso, pero nadie lo aportó a eso. Lo aportamos todos nosotros que aportábamos en su momento y ahora cobramos la mitad de lo que debemos cobrar. ¿Es así o no así? Sí, sí. Entonces... ¿Cómo no lo vive en carne propia eso? La mitad o menos de la mitad, porque a su vez es deficitario todo. Y además el ANSES le presta plata al Estado para que solucione otros problemas. Bueno, el Estado directamente va y le saca. Le saca, sí, sí. No es una cuestión de gentileza. No hagamos tanta... No somos tan delicados. Y bueno, esa es la situación. Ojalá mejore, ojalá traigan buenas ideas. Ojalá nos ayude a lo mejor Trump, algún... Sí, bueno... Pero también ojalá le hagamos caso a lo que nos dice el Fondo Monetario. Porque a veces los políticos quieren ser más papitas que el Papa. Quieren quedar bien con la gente, con los votantes, con el público. Y a veces hay que tomar riesgos y hay que... No riesgos, sino tomar el toro por las astas y ser austeros. No regalar la plata que nos dé, no es nuestra, digamos. Claro, más todos los problemas colaterales que eso va a traer. Es decir, que, estimado Luis, la última vez que hablamos había un dejo de optimismo. Mirá que pasaron unos meses. Porque parecía que... ¿Usted se acuerda que cuando, antes de votar, todos éramos optimistas? De la primera elección, la primera votación. Se derrumbó todo. Se derrumbó. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? El problema es lo que viene y no lo que están. Porque son peores lo que... Es lo que analiza el mercado. No podemos hablar nosotros internamente de que somos mejores o peores. Y tampoco podemos cerrar las puertas y decir, no vamos a mantener nosotros lo que tenemos. Porque nosotros vamos a trabajar todos los días, como corresponde, y pagaremos nuestros impuestos como corresponde. Sí. Hasta que el bolsillo diga basta. Y sí, y sí. Pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque yo he sufrido, en el gobierno que se va, nos apretó todas las clavijas. Y hemos sufrido en la empresa, como cualquier hijo de vecino. Nunca tuvimos un privilegio de nada. Y bueno, yo prefería eso con respecto a verlo gente honesta, gente... Claro. Proba. O bueno. La capacidad no quedó demostrada. Lo único que quedó demostrado es que, aparentemente, no lo robaron al fisco, digamos. No lo robaron al pueblo. Luis Perazzi, muchas gracias. Gracias a usted, Miguel. Gracias.